Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de martes, casi mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 25 grados. La Paz tenemos 32. Guadalajara se registran lluvias con 22 grados. Y para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y ¿qué nos espera para el resto de la semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos pronóstico de lluvias para miércoles y jueves con máximas que van a variar entre los 30 y los 31 grados. Y en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán, el día de hoy se mantiene con 32 grados. Igual en ese sector tenemos pronóstico de lluvias para miércoles y jueves con máximas que van a variar entre los 31 y los 34 grados en la capital. Ya para Guamuchil, aquí también tenemos pronóstico de lluvias para miércoles y jueves, valores máximos de temperatura que van a llegar hasta los 36 grados. Y en el sector de Guasave, actualmente se mantiene con cielos mayormente nublados y tenemos valores máximos que van a llegar hasta los 36 grados para Guasave. Y ya para finalizar en el sector de los Mochis, actualmente se mantiene despejado pero aquí tenemos pronóstico de lluvias solamente para el día de mañana, máximas que van a llegar hasta los 35 grados en los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 14 horas con 50 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 31 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 55 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 15 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.